Como saben, en el último tiempo se empezaron a ser muy famosas, están muy en tendencia las visas de Nómada Digital. Cada vez son más las personas que solicitan este tipo de visados para poder emigrar con sus ingresos, para poder emigrar trabajando completamente online, completamente remoto. Y cada vez son más las personas que buscan este estilo de vida, que buscan emigrar, que buscan viajar mientras están trabajando, tener la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, generar ingresos completamente online. Y cada vez son más las maneras de poder lograrlo, cada vez son más las maneras de poder trabajar nada más que con una computadora e internet, sin límite de edad, sin tener conocimientos previos, sin tener experiencia previa y por supuesto sin hablar inglés. Cada vez son más las posibilidades, cada vez son más las empresas incluso que contratan personas para trabajar completamente remoto. Así que en este video les quiero traer 5 maneras de generar ingresos completamente online, donde no van a tener que tener conocimientos previos, donde no van a tener que tener una gran experiencia, donde no importa la edad que tengan y donde además van a poder resolverlo y van a poder trabajar completamente en su idioma, sin necesidad de hablar el inglés. Así que si estás pensando en emigrar, querés tener la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, quédate en este video. Si sos nuevo por acá, me presento, soy Asia Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido y ahora sí, empezamos con este video. Como les contaba, cada vez hay más y más maneras de trabajar completamente online y generar ingresos gracias a internet, una computadora, incluso internet y un teléfono celular. Son muchas las personas que hoy en día empiezan a buscar la manera de generar ingresos completamente online. Ese fue mi caso hace 3 años que trabajo de manera remota, que puedo tener la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, que aprovecho para viajar, para conocer distintos países, viajar con mi familia y seguir trabajando y seguir generando ingresos. Una de las maneras de generar ingresos completamente online, que yo también lo pongo en práctica, que yo también lo utilizo, es crear un blog o una página web. Todas las maneras que les voy a hablar en este video, todas las formas de generar ingresos que les voy a mencionar en este video, son trabajos que requieren dedicación, que requieren constancia, no son fórmulas mágicas que van a ganar dinero de un día para el otro. Son trabajos que los van a poder aprender y los van a poder realizar sin tanta experiencia, sin tantos conocimientos, pero que es un trabajo al fin. Entonces, crear una página web o crear un blog es algo que yo realizo hace mucho tiempo y pueden crear una página de lo que quieran. No importa de qué crean la página, siempre obviamente hay nichos más rentables que otros, pero lo importante es que creen una página de algún conocimiento, de algún tema que ustedes conozcan en profundidad. Si ustedes son médicos, si ustedes son veterinarios, si ustedes son ingenieros, si son docentes, si son docentes de primaria, si saben, por ejemplo, inglés y dan clases de inglés, si son artistas, dependiendo de los conocimientos que ustedes tengan y del tema que a ustedes realmente les guste, pueden crear una página y hay mil maneras de monetizar esa página web o ese blog. Puede ser, por un lado, a través de marketing de afiliados. Marketing de afiliados es cuando ustedes promocionan un producto o un servicio a través de su propia página web y gracias a cada venta que ustedes realizan de ese producto o servicio, se llevan una comisión. Por ejemplo, yo tengo una página web, la que ustedes conocen, nonstopviajes.com, donde van a encontrar información sobre cómo emigrar a Europa, sobre cómo viajar por distintos países, distintos lugares, y en esa página van a encontrar un montón de enlaces de afiliados que si ustedes reservan un hotel a través de Booking, si ustedes compran un vuelo a través de Skyscanner, si ustedes compran un seguro de viajes o incluso algunos servicios relacionados con la parte migratoria, a mí me queda una pequeña comisión. Eso es marketing de afiliados y ustedes también lo pueden hacer en su propia página web. Suponiendo que ustedes quieren crear una página web de, por ejemplo, animales y van a hablar de distintas razas de perros o de distintas razas de gatos, distintos animales, van a poder crear, por ejemplo, marketing de afiliados afiliándose a alguna veterinaria, afiliándose a algún store que venda cositas para mascotas, cositas para gatos o casas, ropa, alimento, etc. para las mascotas. Hay un montón de maneras en que ustedes pueden monetizar esa página. También pueden vender espacio en su página web, por ejemplo, siguiendo el mismo tema que están hablando de animales, pueden ofrecerle a otras personas, a otros escritores que quieran publicar o que quieran escribir en su página, venderles un espacio en su página web. Entonces, de esa manera van monetizando la página. Por otro lado, tenemos la venta de productos digitales. Los productos digitales hoy en día son una excelente manera de generar ingresos completamente online, sin tener tanta experiencia y además generar o crear un producto digital lo pueden hacer completamente gratis. Hoy en día hay aplicaciones o páginas como Canva donde ustedes van a poder crear un producto digital de lo que quieran. Siguiendo el mismo tema que les decía, dependiendo del tema que ustedes conozcan en profundidad, pueden crear un ebook, pueden crear un curso, pueden crear una guía, suponiendo que ustedes son médicos, pueden crear un ebook o un curso hablando sobre distintas enfermedades, distintos tratamientos, distintos medicamentos y pueden armar una guía, pueden crear un ebook, un pdf, pueden crear incluso un curso. Si ustedes son, por ejemplo, profesores de inglés, pueden crear un curso completamente online para que los niños de primaria puedan aprender de una manera más entretenida, puedan ir aprendiendo inglés. De esa manera pueden crear cursos o ebooks completamente gratis a través de Canva y venderlo en las redes sociales. Como saben, yo tengo un curso que es cómo ser nómada digital y trabajar remoto sin experiencia, que lo creé yo a través de distintas páginas como Notion, como Canva, donde fui uniendo conocimientos que yo ya tengo sobre el trabajo remoto, sobre cómo ser nómada digital, sobre distintos visados y creé este curso que está completamente online, que simplemente lo vendo a través de mi página web, a través de redes sociales y es un ingreso pasivo, se vende prácticamente solo. Entonces, de esa manera ustedes pueden crear un ebook o un curso completamente gratis con el tema que ustedes conozcan en profundidad y venderlo a través de su página web, de su blog o incluso a través de las redes sociales. Como tercer punto muy relacionado al primero de la página web que les mencionaba, está específicamente lo que es el marketing de afiliados. Y como les comentaba, marketing de afiliados es cuando ustedes promocionan o publicitan un producto o un servicio a través de medios digitales, a través de una página, a través de Instagram. Ustedes pueden afiliarse a distintas empresas, cada vez más empresas tienen este sistema de afiliados donde ustedes se registran, las empresas lógicamente lo que quieran es vender sus productos. Pueden meterse en páginas de productos que ustedes utilizan, puede ser Nike, puede ser Adidas, puede ser una página de viajes, puede ser por ejemplo Booking.com, puede ser un alquilar de coches, puede ser un montón, un montón de temas dependiendo de productos que ustedes utilicen. Puede ser incluso Amazon, Amazon tiene su propia plataforma de afiliados, donde ustedes recomiendan ciertos productos de Amazon y por cada venta que ustedes realizan de esos productos de Amazon o de esa marca en la que se hayan afiliado, a ustedes les queda una comisión. Y esto lo pueden hacer incluso a través de su página de Instagram, a través de su cuenta de Instagram. Pueden crear una cuenta de Instagram, por ejemplo, probando, utilizando distintos productos de Nike, productos de maquillaje y van a dejar el enlace, es decir, si ustedes quieren comprar este producto que yo utilizo o este teléfono celular, estas zapatillas Nike, les dejo el enlace en la descripción del video donde van a encontrar mucha más información de ese producto. Y por cada venta que ustedes realizan, a ustedes les queda una comisión. Créanme cuando les digo que con marketing de afiliados se puede ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Hay distintas marcas y hay distintas formas de generar marketing de afiliados y de generar estas comisiones. Hay comisión por clic. Es decir que incluso cuando no se produce la venta, por cada persona que cliquea en ese enlace y entra a la página, se produce la comisión. Y hay comisión por venta, que por cada venta que se realice te queda una comisión. Hay productos de lo que quieran y hay una plataforma que yo utilizo que se llama Impact, impact.com donde ustedes se pueden crear una página, se pueden afiliar a distintos programas. De hecho tienen filtros por categorías, si quieren viajes, si quieren relacionado con animales, alimentos, si quieren algo relacionado con la parte deportiva, si quieren algo relacionado con finanzas, etcétera, etcétera. Y tienen un montón de empresas que ofrecen su plataforma de afiliados. Así que créanme que es una excelente manera de ganar realmente dinero. Y si ustedes lo saben hacer bien, es una mina de oro. Se puede ganar mucha, mucha, mucha plata con el marketing de afiliados. Como cuarta opción, un trabajo que está muy en aufe, muy de moda, es asistente virtual. Y con esto de la digitalización, cada vez son más las empresas que necesitan contratar un asistente virtual. Un asistente virtual es básicamente un asistente administrativo, pero que trabaja completamente online, que no tiene una oficina, que no tiene un espacio físico. Eso te da la posibilidad de contratar un asistente virtual desde cualquier parte del mundo. Es decir, que ustedes pueden trabajar como asistente virtual para una empresa o para una persona, e incluso en Estados Unidos, en Canadá, en Miami, en México, en Europa. Porque se buscan asistentes virtuales en distintos idiomas y en distintas partes del mundo. Un asistente virtual va a ayudar con la agenda, va a ayudar con la planificación y la organización. Hay veces que les toca responder correos electrónicos, organizar eventos, responder llamadas. Hay muchísimas tareas de organización y planificación que hace el asistente virtual. Tareas administrativas, puede ser de finanzas, incluso puede ser manejo de las redes sociales. Creadores de contenido y pequeñas empresas necesitan hoy en día un asistente virtual. Así que es una excelente manera de ganar aproximadamente entre los 2.000, los 3.000, 3.500 dólares, dependiendo mucho la empresa que te contrate, dependiendo el creador de contenido, o dependiendo incluso del país en el que vos estés o en el que esté la empresa que está necesitando un asistente virtual. Y por último, otra forma de generar ingresos es como copywriter. Copywriter son las personas que se encargan de escribir textos, ya sea para las redes sociales, para una página web, que sean persuasivos. Es decir, que conviertan, que terminen en una venta. Por ejemplo, un creador de contenido que está promocionando, publicitando un producto, un servicio a través de sus redes sociales, como hablábamos recién del marketing de afiliados, o incluso se vende a sí mismo a su persona para poder ser contratado por otras empresas y ofrecer un servicio o un producto, necesitan escribir la descripción, el famoso copy, en sus redes sociales. O incluso en una página web necesitas escribir la información sobre un producto, sobre un servicio, y esa información tiene que ser persuasivo, tiene que motivar a la persona que lo está leyendo a realizar la compra. Eso se llama copywriter y se puede ganar hasta 30 dólares la hora siendo copywriter. Sí es importante que ustedes sepan hacerlo, que se formen, que se capaciten. Acá sí necesitan un poquitito más de experiencia, pero todo el mundo lo puede hacer. Y hay muchísimos cursos completamente gratis en Domestika, en Udemy, que pueden hacer gratis. Incluso hay cursos de 10 dólares, 5 dólares, que les van a enseñar a escribir estos textos persuasivos, a escribir textos que conviertan y realmente se puede ganar muy buen dinero. Hay empresas de todas partes del mundo, creadores de contenido, influencers que contratan copywriters y también te van a contratar en distintos idiomas, con lo cual si ustedes hablan nada más que español van a poder conseguir también trabajo como copywriter en español. Hay muchas páginas donde pueden buscar hoy en día, como Ringwoodjobs, Ringwood.com, Infojobs en Domestika, Empleo, incluso hay un montón de páginas para buscar trabajo en remoto hoy en día, trabajos completamente online. Y copywriter y asistente virtual son dos de las que más se consigue. Así que como ven hay muchísimas maneras. Estas son nada más 5 formas de generar ingresos online, pero puede ser incluso transcripción de texto. Es cuando a vos te dan un audio y lo tenés que transcribir, lo tenés que pasar a texto. Ahí te pagan muchas veces por hora y la idea es tipear cuanto más rápido mejor. También tenés lo que es redacción de contenido para directamente escribir. Hay distintos tipos de texto también, puede ser informativo, puede ser documentación. Bueno, hay distintos textos que también te pagan para que escribas. Hay muchísimas, muchísimas maneras. Si les gusta el tema de las redes sociales, Community Manager también es algo que se busca muchísimo y son las personas que se encargan de gestionar básicamente las redes sociales, de organizar el contenido, de planificar el contenido para los creadores de contenido. Y así hay muchísimas maneras hoy en día de generar ingresos completamente online, nada más que con una computadora o un celular e internet. Así que quería contarles 5 maneras de las más simples, por decirlo de una manera. Todo el mundo puede hacer marketing de afiliados, todo el mundo puede tener un blog o una página web. Todo el mundo puede ser asistente virtual o formarse un poquito para la parte de copywriter. Yo les dejé muchísimos videos anteriormente en mi canal hablando específicamente de cada uno de estos trabajos. Así que tienen mucho más info en mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado, sé que hay muchas personas buscando la manera de generar ingresos en línea para poder emigrar, para poder tener incluso un segundo empleo o generar un ingreso extra. Así que espero que les haya gustado, déjenme sus dudas, sus consultas debajo del video. Y el próximo video se viene con mucha información del marketing digital, otra manera de generar ingresos completamente online que se puede ganar mucho, mucho dinero. Y una de las fuentes de ingresos que yo tengo y una de las más importantes además, que me permite vivir desde Portugal y trabajar completamente online. Así que espero que les haya gustado, suscríbanse si todavía no lo hicieron, cuéntenme qué les pareció estas maneras de ganar dinero online. Y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.